Buenas novembreros, novembreras, bienvenidos al clan noviembre rojo youtube, yo soy SuperGory y os voy a traer un método sencillo para completar este desafío, el desafío este del X-NOS, el bestial, vamos a darle a volver a jugar y primero os voy a hacer la explicación y luego hacemos cuenta atrás y atacamos, así si queréis un poquito medir los tiempos junto a mí, podríais atacar junto a mí, claro si tenéis dos dispositivos, ¿no? Vamos a la explicación, pero antes deciros que solamente si te funciona este método, suscríbete, compartir el vídeo, dejar comentario, todo esto ayuda muchísimo al canal, así que ya de entrada lo agradezco, mirad, ahí detrás hay un murito, ese murito va a ser nuestra referencia para soltar las invisibilidades, porque lo que vamos a hacer es primero soltar la invisibilidad aquí en ese murito, soltaremos un duende en esa esquina y el duende vendrá para aquí y destapará todas las trampas que hay aquí, es decir, las activará y ya no nos molestará más. Termina esa invisibilidad y soltamos al mismo punto todos los duendes que irán aquí al castillo del clan, eliminarán al castillo y soltaremos invisibilidad donde está ese murito de ahí, esa es nuestra referencia, porque los duendes irán al ayuntamiento, contaremos un, dos, tres y otra vez invisibilidad en ese mismo muro. Lo haga así para que tengas referencias muy clares y que sea muy sencillo, y con eso eliminamos castillo y ayuntamiento, fácil. Ahora nos venimos aquí debajo y soltamos un esqueleto aquí y dos en esta ballesta, y aquí en ese huequecillo, en este punto de aquí, hay la reina y el centinela, atacan directamente a lo que es la infierno, la eliminan y luego se van hacia la izquierda, que para eso hemos soltado ese esqueleto ahí debajo. Nada más veas que se van un poquito hacia la izquierda, sueltas aquí también otro esqueleto para entretener, y aquí en este huequecito soltaremos rey, titana, cazadora y la máquina que tenemos, da igual a orden que sea, y se va a dirigir todo hacia aquí, todo juntito a rodar. Nada más caiga este infierno, soltaremos aquí repartidas un, dos, tres, cuatro y cinco esqueletos, y cuando nuestras tropas estén dentro de esa zona de las infiernos, soltaremos la luchadora por aquí por la izquierda de refuerzo, y también un par de arqueritas para que vayan limpiando estos edificios por si acaso se quedan atrás. Ya solamente nos quedarán dos pociones de esqueletos y las habilidades de los héroes, pues en esta zona de aquí, cuando vengan por aquí las tropas, en esta zona soltaremos los esqueletos y también activaremos cuando estén por aquí la habilidad del rey, bueno si necesitas activarla antes, activala antes, pero la idea buena es cuando esté en esa zona activar la habilidad del rey y activar el centinela, para que se eliminen rápido la zona esta de los monolitos. Y luego lo que te quedará serán las habilidades de reina y luchadora, que las tienes a activar aquí en esta zona del final, para que todo sea bastante rápido y te sobre incluso 30 segundos más o menos. Así que quito la burbujita, ya es el momento de atacar, y si no te has suscrito, pues suscríbete. Pero vamos a lo que vamos, vamos al lío, voy a hacer cuenta atrás y atacamos, ¿vale? Me preparo lo que es la invisibilidad y vamos a hacer la cuenta atrás, por si queréis atacar junto a mí. Vamos a ello, 3, 2, 1, invisibilidad y un duendecito para que active las trampas, ahí veis que activa todo, ¿vale? Termina invisibilidad y suelto todos los duendes aquí, a lo que es el ayuntamiento. Me preparo la siguiente invisibilidad y ahí cae, pum, suelto la invisibilidad, 1, 2, 3 y la otra invisibilidad y ahí cae el ayuntamiento y no puede hacer nada, ¿vale? Ok, vamos por abajo, un esqueleto y dos esqueletos a esa vez del centro y la reina en el huequecito junto al centinela modo tierra, ¿vale? Tengo la flechita para abajo, eso de normal lo digo y esta vez no lo había dicho, pero bueno, se entiende, ¿vale? La reina va a ir hacia la izquierda, meto una poción de esqueleto y ayudo con el rey, la máquina, la titana, la cazadora. Vale, todo por ahí, nada más caiga lo que es el infierno esa, que es ahora, pues 1, 2, 3, 4, 5, hay esqueletos en ese centro para que tanquee bien, para que se entretenga todo y la luchadora por la izquierda, las dos arqueritas de limpieza, ¿vale? Y nos esperamos ahora un poquito, ¿vale? Ahora ya has hecho, lo más difícil ya lo has hecho, si has llegado a este punto lo más difícil ya lo has hecho. La idea es que esos infiernos no te enganchen ningún eco, entonces te queda todo más, ¿vale? La máquina lleva 3 golems de hielo que te van a entretener toda la zona de arriba, que es más o menos por donde se suele romper porque salen esqueletos, empiezan a dañarle cosas, ¿veis? Aquí, entonces se suele romper por ahí y, ¿vale? Nos esperamos, tenemos 2 esqueletos aún, el rey viene por esa zona, los golems de hielo, ¿veis? que están aquí entreteniendo defensas y demás, ¿vale? Y aquí ahora ya meto esto, habilidad del rey y activo el centinela Vale, aquí tenemos esta zona ya, es que como si... Lo bueno es que también la habilidad de centinela cubra a los barbaritos, ¿no? Entonces esto los saturas y los monolitos no pueden hacer tanto. Vale, llega la luchadora y la reina que son las habilidades que nos quedan aquí al final Entonces, cuando tú veas, le das Voy a meter un rompo a la derecha, no es necesario, pero ahora la luchadora que ha bajado un poquito, le doy a la luchadora que estunea ahí, que haga daño y tal La reina también, le doy ya, le podrían haber dado antes, pero le doy ya por limpieza pero realmente me sobra la habilidad de la reina, como habéis visto aquí Y 40 segundos, 38, 37, 36, ¿vale? Va a quedar sobradito el ataque de tiempo Ya habéis visto que es un poquito lioso porque tiene unos cuantos pasos el ataque en sí Pero realmente no es tan difícil Lo más difícil diría yo, que son las invisibilidades del principio Y es decir, si tú empiezas y no lo has hecho bien, cancelas y repites y ya está Es así de sencillo Entonces lo bueno es que lo complicado es al principio y luego sea un poquito más fácil